hola chicos cómo están la vez espero todo bien miren aquí estamos una vez más en winter su virtual y bueno llegamos al día 3 y aquí tenemos que nos regalan un set de ropa que me dijo un compañero bueno un amigo que supuestamente el personaje como tal bueno aquí está con eso servía para ir a zona nevada o a los eventos que guardáramos este set porque no iba a servir igual son 50 puntos pero este lo vamos a usar para entrar a zonas más fuertes por al menos las zonas superiores que son las que está un poco más arriba yo creo que sería excelente se dan cuenta no se ve hermoso el muñeco espectacular ahora si tiene buena pinta el viejo es falta la espada la ponemos aquí a ver cómo se ve no se ve o qué tal buenísimo bueno tenemos estas zonas que ya hemos revisado que son esta esta y esta y la superior que está por aquí arriba en la eterna el garza que dice que en tres calaveras tenemos esta que está aquí que dos calaveras que al parecer suceden cosas raras esto tenemos aquí que esta es una calavera esto es una calavera esto yo creo que es dos no me acuerdo si eran bueno si eran dos son eventos de noche no sé si lanzarnos para acá o mostrarles algunas de las cosas que he descubierto en casa aunque tengo la cien de energía bueno tengo cien ya vamos a volver a casa tranquilamente les muestro todo un rollo que eran algunas de las cosas que posiblemente podremos hacer y que también colocaron en el juego lo que fue hoy cuando entré hubo una pequeña actualización una pequeñita no muy grande me gusta como en el persona que tiene la su hija de la sangre parece la de dar soul esto que dice que éxito no salía en el mapa esto lo colocaron hace poco en la actualidad un parche que un pachecito chiquitico cuando yo entré al juego ok bueno ya tenemos un nivel para construir el baúl se dan cuenta vamos a construirlo obviamente con 10 clavos y 320 creo que 20 o 30 20 tablos mucho con los tablones pero los aquellos aquí donde están que por fin tenemos nuestro primer cofre que no está mal yo creo que lo que más podemos hacer porque si esas cajitas no nos dan bueno estas cositas no nos dan mucho espacio lo que hacemos es colocar los cofres nuevos ya saben que se colocan aquí adentro obviamente porque no lo podemos ver aquí pero primer cofre vamos a cerrar si vamos para acá que ya construir la mesa que se encarga de hacer solamente tablones de madera con obviamente con tronco de madera y estos son como robles porque no te dicen ni el nombre no te lo especifico aquí bueno que vemos que tenemos más espacio perfecto tiene 15 espacio esto tiene 10 bueno tiene 7 ok aquí tenemos esto a podemos usar el combustible como esto lo podemos usar como combustible de la de la de la cocina si se dan cuenta de algo es que obviamente por cada dos maderas se saca un carbón pero por cada vez que tú coloques un arma de ésta se sube de nivel si ésta tiene 15 obviamente ésta va a tener 22 lo colocamos aquí mejor dicho aquí ah pero puedes colocarlo con éstos qué dices ah porque la tengo equipada ok no esto está malo que yo la colocaba no pero es que aquí no es aquí porque si yo la colocaba y el habicho me funcionaba yo creo que es por esto que tengo aquí digo yo no sé si es que tengo que tener la equipada no me entiendo bueno la cuestión es que si tienes ésta obviamente tiene que estar nueva ese es el problema te creas el arma eso lo que quiso decir en este caso sería ésta luego de eso la colocas aquí esperas el tiempo y ahí se construye así porque la que normal es ésta y pega 15 cuando la transforma que la sube nivel que sale aquí se la coloca en 22 de daño y voy a 22 de daño con un personaje que pega prácticamente 10 pues a la larga es bueno vamos para acá dejamos esto aquí nos llevamos esta armadura que ahora recorre rapidísimo pero que yo quería mostrarles pero esas son las novedades el cofre por lo menos con 15 pasos son el doble más un punto más que está bien casi pasamos de nivel vamos entonces a una sola nueva que no conozcamos en este caso sería ésta pero que era súper peligroso pero como tengo este set y 20 comidas pues yo creo que con eso aguanto me dicen que con este set no puedo pasar frío con la nieve puedes tomarte comerlete la nieve que quieras pero me aclararon la duda también de que el café no sirve o sea así sirve pero al rato tiene que perder mucho rato y para quitarte el frío definitivo tienes que hacer la choza en caso de que tenga no tengas ropa pero cuando esté cuando tiene este tipo de ropa pues no pasa frío que aquí estamos encerrados tenemos de arma a ver si podemos matar ahí que hay un bicho ahí que no sé si está vamos a ver si lo puedo matar no lo llevamos todo parece que el bicho está de aquel lado me interesa la caja de arriba una moneda creo que esta moneda la uso y que la moneda aquí arriba estos son materiales nuevos tela sale más rentable venirse para acá arriba porque hay un bicho más si lo podemos matar ah este es el bicho normal con esta pega 50 aquí agarramos esto obviamente cuerdita que la podemos llevar y tenemos otra una especie de torreta este es como tablones de de chicos si se dan cuenta esto se va habilitando mientras que vas pasando como como que lo que estoy viendo aquí y le levantaron la compuerta no puedo pasar o me la cerraron pero fue que la cerraron porque estaba intentando pasar y no me dejó y tiene que haber otra entrada vamos a intentar pasar para aquel lado este es como bubeado aquí eh esta como bubeado aquí eh como una nuez esta feo aquí no es que no se ve para allá lo dicho van a salir pero no se ven para que ya salieran para que ya salieran estos son de los grandes no quiero que se me vengan todos exacto se vengan uno por uno que sales del bicho aquí lo matas bien te saca esto lo que me interesa bueno me llevo todo hay otro pero esta de aquel lado voy a matar uno para acá por un lado es bueno llevarse eso así matarlos así pero por el otro aquí está el bicho esta para acá pero no me deja pasar hacer por qué bueno nos salió esto a ver otro cofre monedas todo aquí hay otro esto me lo tengo que llevar sí o sí creo que voy a dejar esto por esto entonces se dieron cuenta que tenía que ir aquí y no se me juntó aquí creo que hay otro muerto me lo llevo este no se juntó ok hay como 50 bichos ahí a ver lo he visto a ver este está full de bicho eh venga me estoy muriendo de sed o de frío creo que esto me quita la sed ok perfecto cofres amarillos monedas todo vamos a agarrar todo usar punto bien aquí tenemos un pero es que no se si hay un voz ahí no se que no se ve hay como una especie de voz en esa cosa mira el agua necesito todo eso todo esto lo voy a dejar por esto esto por esto o los gusanos a ver hay un bicho allí un voz será es un gigante creo que no hace falta ni siquiera que me acerque otra nuez vamos a otra de esta otra de esto bueno ahí está a esto le intentaron matar coño pero agárralo pey agárralo mira mira está buggeado este aquí ok matar a si me permito para acá el hambre está muy para allá y esto no lo puedo hacer a ver si el licho si el licho se pone fastidioso vamos a tomar un poquito de agua a ver si el licho se pone a ver empiece a matar a ver a ver uy el licho es ese uy 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 yo que bako uy 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 como idiota el bicho eh como idiota el bicho eh Muérete Ok Le hago un cristal de estos Que no sepa que sirve Debería llevármelo por los gusanos Si Ok Eso es todo lo que hay aquí Más nada Este ya lo había revisado Había una mena Que había algo Aquí está Más cuerito Y esta tenía una cosa Más cuerito Está bien Que había algo Era este cuerpo Esto no se consigue te digo Que no sé si dejara Son consumibles Bueno Vámonos Matamos al boss A una zona fuerte Claro está Con esta espadota de 50 Porque con un palito No creo que lo había matado Aquí hay uno A ver si lo podemos matar Es que es la cosa aquí para salir Por aquí arriba Luego por aquí Por aquí No Y aquí Ok Por ahí hay una entrada Por aquí Pues por ahí ¿Dónde está el bicho? Debería haber otra Es un pequeño Listo Lo matamos Más cuerda Esto no puedo pasar para allá No me dejan Subo por aquí Tampoco No hay manera Bueno que para acá abajo Debería haber una forma De pasar Aquí salimos Del mapa Por aquí Voy a ver algo Una cueva O una cosa Se bubea esto por aquí Por aquí creo que hay uno Pero es que no me dejan pasar tampoco Está cochino aquí No puedo pasar Esto está cerrado A ver Ah mira Si bien que se hizo por aquí No te subo Ay Ay No ¿Qué es esto? Ay me voy a morir No No Bueno muchachos Espero que les haya gustado El video Dejenle like Si creas Si no se ha suscrito Comente Comparte Este video Está como Piche Así que me vayan a matar Les dejo un gran saludazo Pues Y Aquí está el mapa Estoy metiendo para la zona Aquí hay otro boss A ver ¿Hasta dónde uno puede llegar aquí? Aquí tienes otro boss Aquí tienes uno más Seguimos más adelante Aquí hay otro boss Aquí hay otro más A lo mejor había una manera de entrar Pero yo no tenía la manera Así que Bueno y salía el mapa Es un gran saludazo pues Y hasta luego pues Bueno y salía el mapa Y salía el mapa Y salía el mapa Y salía el mapa